¡Hola a todos! En este nuevo vídeo vamos a hacer llaveros de Star Wars En principio, tanto del tema de los soldados de blanco como del dardelli Lo vamos a hacer en resina espósica Y vamos a ver todo el paso para que podáis hacerlo fácilmente y montarlo ustedes Lo primero que nos hará falta serían los moldes para hacerlo Esto los he comprado yo por internet, en Amazon Después pondré los enlaces de abajo para que os sea más cómodo conseguirlos Morde tipo de hielo, esto es de silicona para hacer morde de hielo Lo que pasa es que nosotros lo vamos a utilizar para hacer resina Tenemos lo que es la resina ya mezclada, como en vídeos anteriores Para no alargar mucho el proceso en todos los vídeos No voy a poner a hacer la mezcla en directo en cada vídeo Porque si no, alargaríamos mucho el vídeo He utilizado resina de ARPRO 60 a 100 Es decir, el componente A 100 ml, pues el componente B 60 ml Ya está mezclado durante 4 minutos Todas las burbujas esas son los de menos Después se quitan con la pistola de color Como hemos visto en vídeos anteriores Un par de vasitos, porque lo vamos a hacer en blanco y lo vamos a hacer en negro Y bueno, le vamos a dar un toque distinto Porque le vamos a mezclar tinta viñata Tanto de color plata, color oro y un poco de blanco Como vemos, lo típico sería en negro, negro, negro Pero en este, por ejemplo, hice unas manchas ahí con distintos tipos de colores Y la verdad es que le da un toque distinto Entonces vamos a hacer algunas así Cogeríamos un poco de resina Vamos a mezclar, por ejemplo, esto en dos Vamos a dividirlo en dos, esta cantidad Dos vasitos Cogemos un par de paletinas Y yo le voy a echar pintura acrílica blanca y negra No tiene ninguna ciencia Echamos un poquito de pintura blanca Y un poco de pintura negra Para darle un toque de tornasol Le vamos a dar, por ejemplo Con este tipo de pigmento Que es pigmento nacarado No hace falta echárselo Yo solo voy a echar por darle un toque distinto Le voy a dar un poco de toque de pigmento blanco Nacarado al blanco Para que tenga un brillo atornasolado Y en este caso le voy a echar un poco Al negro le voy a echar un poco de morado Casi no se va a apreciar Pero le voy a dar un toque, un tornasol distinto Que si solo echáramos el negro Ahora mezclamos bien Una vez que tenemos bien mezclada la resina Lo que vamos a hacer es echarle un toque de oro O de plata Lo podéis echar blanco perfectamente Solo blanco o solo negro Como más os guste Yo es por cambiar un poco Porque como tengo varios ya hechos en blanco Y varios en negro Pues por darle un toque distinto Vale, una vez que tenemos Vamos a echarle este un poco más blanco Que lo veo demasiado transparente todavía Una vez que los tenemos mezclados Lo que vamos a hacer con Con las tintas de piñata Es darle un toque en el molde De tal forma que echaremos Varias gotas en varios sitios Y después echaremos lo que es la resina Con un palito vamos a moverlo un poco Para que la parte de la resina El alcohol siempre se quedara arriba Pero para que la parte de la resina Mezcle con la parte de abajo Echamos otra vez Por ejemplo a uno le podemos echar más oro A otro le podemos echar más plata Incluso hay una cosa que se puede echar Este se nos ha desbordado No pasa nada Con unos palillitos de los oídos Cogemos unos palillitos de los oídos Y lo único que tenemos que hacer Es quitar el exceso Esto no hay ningún problema ¿Vale? Que echarlo así de pie no es lo mismo Que echarlo sentado Si estuviera sentado es más Dominas un poco más El bote Pero desde arriba es que no se ve bien Como va cayendo La resina Vamos que esto no tiene ningún problema Se le quita el exceso Y una vez que esté seco Lo que hacemos es que Con una lija Lijamos lo que son los bordes Y ya veremos mañana que queda perfectamente No le pasa absolutamente nada Vale Una vez que tenemos eso Por ejemplo Vamos a hacer otra cosa Que sería Echarle por ejemplo blanco A ver cómo queda Solo con blanco y el negro La mezcla del blanco con el negro Si no hacéis este tipo de cosas La verdad que siempre tendréis lo mismo Siempre tendréis los mismos resultados Negro, negro, negro O blanco, blanco, blanco Si os gusta así Pues nada Pues lo dejáis tal cual Pero a mí personalmente es que me gusta Conseguir efectos distintos Entonces para poder conseguir efectos distintos La única forma Es Haciendo este tipo de De mezclas Que no te sale bien Bueno pues la siguiente vez Ya sabes que no debes de hacerlo Ya la primera vez Ya has aprendido Pero y si te sale bien Y te gusta mucho ¿Qué pasa? Pues ya tienes un Una forma de darle un toque Distinto a A los llaveros En este caso llaveros Porque son llaveros Pero cualquier cuadro Cualquier mezcla de cualquier cosa Vamos a echar por ejemplo Este con plata Mezclamos un poco para que quede Porque la tinta piñata Al llevar alcohol Siempre se queda en la superficie Tiende ahí hacia la superficie Pero bueno Lo mezclamos un poco Para que quede Vale Quitamos también el poquito Que haya quedado en el borde Esto no nos preocupe Que esto no pasa absolutamente nada Mañana cuando esté seco Cuando lo desmonte Veréis como No da ningún tipo de problema Y esto Pues bueno Los soldados en principio Son Son blancos Los vamos a echar Un par de ellos blancos Pero a alguno de ellos Los vamos a hacer Una Cosa distinta Vamos a hacer este Pero vamos a echarle Por ejemplo Vamos a echarle Por ejemplo El pigmento este Que es como Brillantina Con tonos verdosos ¿Vale? Recimo un poco Por todo el morde Y se lo echamos Mañana veremos Cómo queda Con esto hasta que no se seque Y lo secamos No veremos Cómo queda perfectamente A mí personalmente Es que me gusta Hacer cosas Distintas No sé cómo va a quedar No sé cómo va Pero es que si no No hacemos nada Por ejemplo A este Le vamos a echar Una gota de tinta En color Color turquesa Unas manchas Por aquí Lo manchamos Lo que es el morde Lo manchamos Como ahora va el blanco encima Mañana veremos Cómo queda Que no nos gusta Cómo queda Bueno Pues no lo hacemos más Pero si nos gusta Habremos aprendido Otra cosa De cómo reacciona El pigmento Que le hemos echado Tanto con el molde A cómo queda Haciéndolo así Es decir Lo que hemos hecho Es solo pintar el molde A este otro Pues No sé Le vamos a echar Por ejemplo Un pigmento De este tipo Este color por ejemplo Vale Que es nacalado también Y lo que vamos a hacer es Echarle dentro del molde Y con un palillito Vamos a darle Por toda la circunferencia Del molde Un poco Para que solo quede El pigmento ahí Si vemos El pigmento se queda pegado Al molde La idea es que ahora Cuando echemos la resina Se quede del color Del pigmento este Que le estamos echando En vez de blanco A ver que efecto Crea mañana Lo echamos todo Como nos hemos quedado un poquito corto, le echamos, incluso, ¿por qué no?, le vamos a echar negra, ahí, vamos a hacer lo que hemos echado un poquito que nos ha sobrado, ya veremos mañana cómo queda. Los vamos a dejar así, mañana una vez que estén secos los desmoldamos y vemos cómo han quedado, porque esto es lo bonito también de este tipo de técnica, que, hombre, si tú quieres, lo que tú quieres es hacerlo negro, pues fácil, echar el pigmento negro, punto, pero ahí no te vas a equivocar y sabes que va a salir negro, ahí no hay ningún problema, pero quieres blanco, pues blanco, a mí personalmente es que no me gusta saber cómo va a quedar, es decir, que estos sí es verdad que son completamente únicos, porque tú nunca vas a mezclar la misma cantidad de oro, la misma cantidad de plata, no va a quedar el efecto esto igual, esto si es negro es negro, porque es un molde, con lo cual todos los que hagan en negro van a quedar igual, sin embargo, con esta técnica nunca sabes cómo va a quedar, algunos te saldrán chulísimos y otros te saldrán que más vale tirarlo, pero es la única forma de hacer este tipo de producto que sea novedoso, que sea distinto, que tenga un toque original y que sea único. Este tipo que le he echado el pigmento turquesa, pues no sé cómo quedará, pero si queda chulo, pues ya sé que mañana puedo utilizarlo tanto para este molde, como para cualquier otro tipo de molde. El efecto en sí es lo que me interesa saber cómo queda y hasta que no lo pruebo, no sé cómo queda. Entonces, mañana vemos, más o menos, cómo han quedado todas las piezas, hemos hecho sólo 8 piezas, pero bueno, podríamos haber hecho un montón, pero la idea es para mostraros cómo se hace. Es muy fácil, es una cosa muy entretenida, pero es muy fácil y quedan perfectamente. Mañana vemos cuando lo desmonte y ya lo que hacemos es que los montamos en llavero, que esto va pegado, ya no tiene ninguna ciencia y os muestro cómo hacerlo. Ahora mismo lo único que habría que hacer ya es quitarle un poco lo que son las burbujas, como siempre, para que quede lo más liso posible y que nos vendrá bien a la hora de pegar mañana lo que son las piezas a los llaveros, como vemos salen todas las burbujas, y ya está, no hubiera que hacer absolutamente nada. Voy a esperar las 24 horas necesarias para que quede perfecto y mañana os desmonto esto y vemos cómo han quedado. Bueno, ya están secos lo que son los moldes que hemos hecho con resina, lo que vamos a hacer es despegarlo, que sale perfectamente, como veis solo apretando esto ya va saliendo, como aquí vemos ha quedado totalmente distinto que si lo hacemos solo en negro. El negro está muy bien pero la idea es hacer algo distinto. Vamos a ir sacándolos todos, como vemos salen perfectamente, no hay que forzar para que no se rompa lo que es el morder. Este con tonos ahora ha quedado súper chulo. y este tipo como os digo, que no os de miedo experimentar y hacer cosas distintas, ya que es como os quedarán más chulos. Este tiene un leve brillo de la purpurina que le echamos, ha quedado súper blanco. Este lo voy a tener que dejar secar porque por dentro no se ha secado lo que es la pintura, así que dejaremos en un lado este para que se seque lo que es la tinta, que al estar ahí dentro no se ha secado. Lo dejamos en un lado. Y este completamente blanco. Nos ha quedado chudísimo. Bueno, pues una vez que tenemos lo que son las figuras hechas, yo lo que suelo hacer es pasarle una lija, las lijas las hago yo, compro lo que es el papel de lija en pliego y en estos trocitos de madera, pues lo que hago es que las pego y después lo recorto. Entonces lo que habría es que quitarle un poco lo que es la terminación basta que tiene la resina en lo que nos ha sobrado del molde, con un poquito, vamos, esto es pasarle un poco para que quede un poco más suave el borde, no quede tan al filo. Y esto así lo haremos con todas las piezas, ¿vale? Vamos a hacer por ejemplo esta que ha quedado, para mí ha quedado chulísima. Estas dos han quedado súper chulas, por lo menos para mi gusto, con el efecto blanco y negro y el efecto oro. Este de color oro lo vamos a lijar, vamos a quitarle todo el exceso que podemos ver que tiene de la rebabilla que le va quedando de lo que ha sobrado o lo que sobrepasó del molde ayer, pero como dijimos, se quita perfectamente con una pequeña lija así, unos toquecitos solos, se le quita el exceso, se redondea un poquito lo que es los cantos para que ni corte ni esté rugoso, ¿vale? Una vez que lo tenemos totalmente liso. Vamos a montarlo, ¿vale? Nos quedaría así y ahora lo que le vamos a hacer, tenemos varias opciones, o le ponemos un cancanito aquí arriba para poderlo poner en el llavero, Pero a mí personalmente, como este artículo sí pesa un poco más de la cuenta, lo que vamos a hacer es ponerle lo mismo que le hemos puesto aquí, ¿vale? Una piececita que va pegada por la parte de atrás y ya después se le mete la argolla. En este caso voy a ponerle este tipo, pero hay muchos tipos en el mercado, hay de muchos colores, muchas formas y muchos colores. Para piezas pequeñas, pues sí valdría este tipo porque tiene poca acogida, pero para este que es más grande y pesa más, pues contra más parte tenga para la hora de pegar, mejor. Yo utilizo el alardite de dos componentes, hay mucho pegamento en el mercado de este tipo de dos componentes, no tiene por qué ser esta marca ni nada de eso. Yo en principio he comprado este porque es el que tenía más a mano y el que me han dicho que va bien y es el que he usado últimamente en mis productos. Esto es nada más que hay que mezclarlo, un 50% de cada producto, se echa un poquito de uno y un poquito del otro. Hasta que no se mezclan los dos componentes no empieza a hacer efecto y tiene unos 5 minutos más o menos para empezar a hacer, para que se ponga duro. Una vez que se ponga duro ya ahí no podemos hacer nada. Voy a lijar dos o tres piezas para pegar dos o tres a la vez y así mostraros una vez que esté terminado, montado ya con la arandela. Como vemos es algo rápido, no hace falta que darle mucho, solo quitar el poquito que pueda sobrar o que pueda hacer que no quede liso. Vale, vamos a hacer estos tres mismos y con la ayuda de un palillo de dientes lo único que tendríamos que hacer es mezclar las dos partes. Y una vez que la tenemos mezclada pues echamos un poquito en la base de lo que vamos a pegarle detrás. Lo posicionamos encima y con otro palillito lo que hacemos es que apretamos un poco para que quede lo más pegado a la base. Lo dejaríamos secar así. No hace falta echarle muchísimo pegamento, con un poquito tenemos más que suficiente. Lo posicionamos y ya con la ayuda del palillito apretamos un poco para que quede ajustado a la base. Vemos el segundo, voy a hacerlo con todos y una vez que tenga todos y todo seco ya le ponemos la arandela. Bueno, ya tenemos todas las piezas completamente secas. Ya le hemos pegado la parte de atrás con pegamento como hemos visto antes. Y lo único que ya quedaría sería montar lo que son las argollas de los llaveros. Da igual que sean color oro, color bronce, ya en función a lo que le hayamos puesto en un lado, lo que nos interese más o lo que nos guste más. Ya solo habría que engarzarlo, que va a presión, no tiene ninguna ciencia. Y así nos quedaría lo que es el llavero en sí. Llavero bastante chulo. Para todos los que os guste Star Wars y ese tipo de cosas, pues la verdad que esto es único. Es decir, podréis comprar mil caras de este tipo en internet, pero esta en concreto la hemos hecho nosotros y es única. La hemos mezclado, como habéis visto en el vídeo, tienen cosas totalmente distintas. Esta es distinta a esta, a esta, así que lo normal sería, este sería el original, el negro, todo negro. Vale, perfecto. El que sea purista en este tipo de cosas y solo le guste por ello, el que sea negro, pues perfecto. Pero creo que la gama de posibilidades del mismo producto es bestial. Y la diferencia entre un color y otro queda chulísima. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de los típicos de los soldados y la verdad que la diferencia también es abismal. ¿Que te puede gustar más en blanco? Pues nada, con blanco. Pero si no haces la mezcla y no haces la prueba, no sabes cómo va a quedar. Este ha quedado un efecto chulísimo con el tornasol que le hemos dado del pigmento. Y este con las pinturas, pues bueno, ha quedado un poquillo raro. Este se podría decir que sería la oveja negra de los que hemos hecho. Pero bueno, aún así, si no lo probamos, no vemos qué tipo de efecto crea. Así que os animo a que hagáis distintas pruebas, distintas gamas de color. Y sin miedo, porque lo único que puede pasar es que tengamos que tirar una pieza. O regalarlo, es decir, que nunca, ni siquiera eso, ¿no? Esta pieza, si no os gusta por lo que sea, pues la regaláis y punto. Espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo. Como siempre os digo, suscribiros y apuntarme en un mensaje abajo, en un comentario, por si queréis que os haga algún tipo de vídeo o alguna pregunta sobre algún producto que yo compre, o dónde, o lo que sea, ¿vale? Venga, pues gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.